La palomita pasa cantando Toda la noche en el palomar Como que tienes penas de amor Pobre paloma me da pesar La palomita pasa cantando Toda la noche en el palomar Como que tienes penas de amor Pobre paloma me da pesar Canta paloma currucucú Dime la pena que tienes tú Para saber el motivo Dime paloma, curro, cuco, para saber el motivo Dime paloma, curro, cuco Yo estoy pensando que esa paloma Canta con goja como hago yo Porque perdimos nuestros amores Somos hermanos en el dolor Yo estoy pensando que esa paloma Canta con goja como hago yo Porque perdimos nuestros amores Somos hermanos en el dolor Canta paloma, curro, cuco, cu Dime la pena que tienes tú Para saber el motivo Dime paloma, curro, cuco Para saber el motivo Dime paloma, curro, cuco La palomita pasa cantando Toda la noche en el palomar Como que tienes penas de amores Pobre paloma, me da pesar Pobre paloma, me da pesar La palomita pasa cantando Toda la noche en el palomar Como que tienes penas de amores Pobre paloma, me da pesar Canta paloma, curro, cuco, cu Dime la pena que tienes tú Canta paloma, curro, cuco Dime la pena que tienes tú Para saber el motivo Dime paloma, curro, cuco Para saber el motivo Dime paloma, curro, cuco Dime paloma, curro, cuco Gracias.